Muy buenos días, amados iglesias para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 24 de mayo. Vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 20, versículos 26 al 34, con el título, No hagamos pactos con el enemigo para nuestra conveniencia. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 26. Dice la palabra de Dios así, Pasado un año, Benadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros y al séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día cien mil hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec a la ciudad y el muro cayó sobre veintisiete mil hombres que habían quedado. También Benadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Aquí vemos primeramente la gracia inmerecida de Dios sobre Israel, en específico sobre Aqab, rey de Israel, que había sido un rey malvado. Además de la gracia inmerecida de Dios, también vemos, hermanos, que Dios hace todo lo que él hace para su gloria. Los sirios se estaban burlando de Dios. A la única razón por la que los israelitas lograron vencernos la vez pasada es porque lucharon contra nosotros en los montes, y el Dios de ellos pues es Dios de los montes. Pero cuando peleamos contra ellos en los valles verán que nosotros vamos a ganar. Entonces Dios, para la gloria de su santo y poderoso nombre, les da la victoria al pueblo de Israel, que la verdad está una gran desventaja. Son mucho más los sirios que los israelitas, pero Dios, para que se vea que él es todopoderoso y glorioso para glorificarse a sí mismo. Dios le muestra gracia a Aqab y al ejército de Israel y logran vencer a los sirios. Dios les ayuda para que puedan vencer, pueden matar a 127 mil hombres en un día, 100 mil en la batalla, y 27 mil hombres que mueren cuando se cae un muro en la ciudad de Afec. Entonces Dios es el que les da la victoria clara y decisiva. ¿Qué tiene que hacer Aqab? Tiene que reconocer a Dios, darle la gloria a Dios y aprender a depender de Dios, no de sí mismo, no jactarse de su victoria, no confiar en su ejército, ni confiar en Benadad, en este pacto que quiere hacer Benadad con los israelitas. Es en el versículo 31. Entonces sus siervos le dijeron, he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes, pongamos pues ahora silicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Este Benadad, que hace un momento era valiente, que se atrevió a luchar contra los israelitas, ahora que ve que han perdido y que corre riesgo de muerte, viene con el rabo entre las patas, humildemente, pero sabemos hermanos que es una humildad fingida, le aconsejan, oh los reyes israelitas son misericordiosos, son clementes, pongamos ahora silicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, señales de un arrepentimiento, sí, y vamos al rey de Israel para ver si nos perdona, si nos muestra misericordia. Vinieron pues sus lomos con silicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Benadad dice, y mire, antes cuando atacó la primera vez que el rey Benadad dice, él manda, pero ahora que está en desventaja, Benadad viene con humildad y tu siervo Benadad dice, te ruego que viva mi alma, y él respondió, si él vive aún, si él vive aún, mi hermano es. Entonces aquí vemos cómo acá le extiende la mano de paz, ok, si él vive aún, mi hermano es, no lo voy a matar, ok. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Benadad vive. Y él dijo, id y traedle. Benadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. Y le dijo, Benadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Vemos la astucia de Benadad, que como un zorro logra escaparse de las manos de Acab. ¿Qué tuvo que haber hecho Acab en esta situación, hermanos? Yo creo que tuvo que haberlo destruido. Pero hace un pacto con el enemigo porque le conviene. Hermanos, a veces el enemigo viene a atacarnos como nuestro adversario. Pero hay ocasiones donde el enemigo finge ser nuestro amigo. Solamente yo te puedo ayudar. Tú me importas. Yo me preocupo por tu bienestar. Déjame ayudarte. O tienes un problema con esto, pues yo resolveré tu problema siempre, mientras que hagas un pacto conmigo. Hermanos, yo me acuerdo una vez, hace unos años, que una persona estuvo teniendo algo, una experiencia muy fea. Oprimido y hasta poseído por un espíritu inmundo. Y cuando estaba yo investigando y hablándole a este espíritu inmundo. ¿Cómo es que tú funcionas? ¿Cómo es que tú lograste engañarlo y apoderarte de él y poseerlo? Y me dijo el espíritu inmundo. Ah, pues yo me escondo ahí, en el armario de su cuarto. Y cuando él llega del trabajo, todo triste o deprimido, desanimado, que le pasó algo en el trabajo. Entonces, él aquí viene y se tira en su cama, todo enojado, molesto, deprimido, triste, desanimado. Y yo salgo del armario y yo vengo y le digo, ¿sabes qué? No llores. Yo estoy aquí contigo. Nadie más te quiere. Pero yo me preocupo por ti. Yo te ayudaré. Yo soy tu amigo. Yo te apoyo. Yo te entiendo. Y así, con palabras dulces, el enemigo logra apoderarse de nosotros. Hermanos, para empezar el día de hoy, quiero que oiremos de esta manera. Dios, danos ojos espirituales. Ojos que saben discernir la realidad espiritual. Para poder ver más allá de lo externo y lo físico que se presenta delante de nuestros ojos. Ayúdanos a ver si el enemigo está tratando de atacarnos. Con fuerza y con violencia. O si quiere tratar de venir aquí sutilmente a tener influencia sobre nosotros. Que nosotros tengamos ojos para ver y no hagamos pactos de paz con nuestro enemigo. Sino que lo ataquemos y lo destruyamos para la gloria de Dios. Oremos de esa manera, hermanos, para empezar el día de hoy. Dios los bendiga. Amada iglesia hispana Antioquía.